¡Suscríbete al canal! Paolo Guerrero le dio like a su última publicación en Instagram Alondra García posteó una foto de su rostro y utilizó un emoji de corazón blanco como descripción Recordemos que actualmente Alondra García sigue en el Perú para cumplir con sus actividades laborales Pues es imagen de una conocida tienda por departamento Mientras que Paolo Guerrero se encuentra en Brasil Miró confirma su soltería, modelo se divierte en lo grande y sin Paolo Guerrero Los rumores sobre la posible ruptura entre Paolo Guerrero y Alondra García Miró cada vez son más fuertes Y es que esta vez la modelo ojiverde fue captada gozando por todo lo alto del matrimonio de Karina y Diego Pero sin la compañía del futbolista El portal web de espectáculos Instanándula evidenció unos cuantos videos donde se logra ver a la ex chica reality Con un sensual vestido color verde y bailando con todos sus compañeros actores ¡Viva mi gente! ¡Señoras y señores! ¡Latinos del mundo! ¡Ya nos sale! No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video